Por las constantes lluvias que se han presentado en el territorio departamental, la vía Ocaña-Júcuta ha registrado derrumbes en varios puntos que no permiten el paso normal de las rutas intermunicipales. En el día de hoy se presentó cierre en el sector conocido como La Curva, vía que se restableció a las horas. La situación de ola invernal ha interrumpido los viajes a la capital del departamento de forma normal. Ya se ha presentado un desrumpen muy cercano a la San Juana, que ha impedido que los carros transiten con normalidad. El INPI ha hecho esfuerzos para poder recuperar la vía, pero las mismas condiciones del clima han llevado a que se demoren los afectos y eso ha retrasado las movilizaciones. Hay vehículos que han demorado alrededor de 10 horas en día, 10-12 horas, y eso pues las misioneras combatimos, tanto en nuestros usuarios y igualmente en los conductores que están prestando servicio. Hasta el momento no ha existido necesidad de realizar transbordos, ya que la vía se restablece a las horas gracias al trabajo de obreros con maquinaria en los corredores viales. Ahí esta mañana se amanecimos con la vía cerrada, pero al rato nuevamente el INPI a través de su maquinaria habilitó el paso y nuevamente se reanudó el servicio en este corredor viales. Se espera que los próximos días no se presenten fuertes lluvias para que la vía esté habilitada con normalidad.